Mariana está sentada en un bar, pide otro trago y empezó a vomitar. Mariana no, no quiere tomar, pero nadie se lo vino a preguntar. Mariana no, no sabe de su papá, él nunca la llama ni para navidad. Mariana no, no se quiere droguear, pero es muy cruda la realidad. Mariana, 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 mañana, ¿a dónde vas? Mariana, 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 sé que duele mirar atrás. Mariana está sentada en un bar, pide otro trago y empezó a vomitar. Mariana no, no quiere tomar, pero nadie se lo vino a preguntar. Mariana no, no sabe de su papá, él nunca la llama ni para navidad. Mariana no, no se quiere drogar, pero es muy cruda la realidad. Mariana extraña su sábana rosada de hadas. Mariana quiere el desayuno de mamá en su cama. Mariana no tiene la culpa de nada, la culpa es de este mundo de dejarla tirada. Mariana sueña conocer las cataratas del Niágara. Mariana quiere tener un hijo el día de mañana. Mariana no entiende a la gente que se pone lentes para no mirarle la cara. Mariana no tiene fe, no cree en Dios, no tiene ángeles, no tiene a nadie, solo tiene agujas contra el reloj. Mariana no tiene fuerza para encarar, pero no es por falta de voluntad. No me vengan con los cuentos de Teresa de Calcuta. No me vengan a mentir, toda la gente falluta. Nadie sabe si comí o si parí en una gruta. Nadie sabe si morí o si viví de puta. Mariana, 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 ¿dónde vas? Mariana no hay, tal vez ademas. No sé qué duele mirar atrás. No sé qué duele mirar atrás. Sé que duele mirar atrás Mariana extraña su sábana rosada de hadas Mariana extraña su sábana rosada de hadas